La garganta de Jorge Uñate nace al margen del festival Vallenato, porque siempre dijo, conmigo es el baile, es decir, llegaba a lo último en Vallenato con la bendición de la diosa divina que les adornó el jardincito con los hermanos López para ser reyes Vallenatos. Era el arranque para llegar hasta las bodas de plata con invitados como el cantor de Fonseca, una fiesta que quedó fuera de concurso y donde abundaron flores como la rosa cardinera, lo que dijo le dio valor para hacer un canto a mi tierra, especialmente a la parranda y la mujer, un espacio para complacer los dos amigos, entre estos el campesino parrandero. Eran momentos únicos donde el silencio se subía en la cumbre, eso trajo, aseguró, el cambio de mi vida, para con sus fanáticos vivir siempre unidos, lo que le permitió tener muchas noches de estrellas y sentirse siempre el cantante o el ruiseñor del Cesar. Siguió con su voz pintando el paisaje de sol, cuando vino a ver estaba en el 13 aniversario de canto y tradición, como decía sentir, el cariño de mi pueblo. Venía a otra etapa, ahora con Álvaro López, y seguía cantando. El jilguero entonces, el folclor se viste de gala, con más palabras de amor, seguía siendo el más fuerte, y pregonaba estar en mi mejor momento. Decía que su música gustaba en Colombia a sus muchachas, y en Venezuela a mi llama. Seguía con el vallenato de siempre, porque aseguró, nací para cantar, es decir, era el de todos los tiempos, su tono es universal, lo demuestra, manifestaba, el poder de mis canciones. Por eso pedía a su fanaticada, llévame contigo, ya que soy el invencible, así que seguiré triunfando. Un día yo nací triunfando, y triunfando muero. Por eso vivo cantando, como mi mejor regalo, en 40 años de parranda. Por eso te dedico mis triunfos, ya que soy el chacho de la película en el vallenato, que es patrimonio cultural.